Unos 800 investigadores de todo el mundo en el campo de la microbiología participan hasta este viernes 16 de septiembre en la Cuarta Conferencia Internacional de Microbiología Ambiental, Industrial y Aplicada Biomicroworld 2011. De carácter bianual, la conferencia, cuya sede en 2009 fue Lisboa, es una de las referencias científicas en este terreno. Es la cuarta edición de la Conferencia Internacional sobre Microbiología Ambiental, Industrial y Medioambiental. El nivel de asistencia es en torno a los 600 participantes, algo más, algo menos. Están representados unos 50 países. Y la temática común de todas las ponencias es la utilización de microorganismos, de microbios, para aplicaciones industriales, sobre todo. Por ejemplo, la fabricación de nuevos medicamentos a partir de la modificación de microorganismos o su utilización en la limpieza de suelos contaminados. Por ejemplo, por metales, por petróleo. En fin, utilizaciones industriales, digamos, beneficiosas para el ser humano, de microorganismos. Que muchas veces están asociados a cosas malas, a enfermedades y tal, pero los microorganismos tienen mucha potencialidad, digamos, beneficiosa para el ser humano y para el medio ambiente. Organizada por la Corporación Regional Formatex de I+.D. y Centro de Innovación, con sede en Extremadura, y que promueve la investigación interdisciplinaria científico-técnico e industrial, la cita congresual acoge a expertos e investigadores en microbiología, que tratan temas como los patógenos alimentarios, las superficies antibacterianas, los biofilms o el uso de bacteriófagos. El formato de este tipo de congresos son de conferencias cortas, de 15 minutos, muchas, y luego otras tantas que se dan a través de póster porque no hay tiempo para alojar tanta ponencia oral. Entonces, el programa científico se divide en ponencias orales y pósters. Esta cita internacional se une a otras muchas que escogen el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol, no solo por sus amplias y completas instalaciones, sino por su ubicación, que permite a los asistentes a este tipo de encuentros profesionales compaginar esta actividad con el disfrute de un municipio turístico como el nuestro, que cuenta con múltiples opciones para el disfrute de los visitantes. Bueno, es la cuarta edición, decidimos probar, es la cuarta edición y además siempre se lleva a cabo en la península ibérica y queríamos movernos a un sitio de costa y bueno, nos habían hablado bien del Palacio de Congresos de Torremolinos, que por ahora las críticas están siendo bastante buenas, así que bueno, decidimos probar aquí. Es un destino turístico internacional, que eso también es importante, porque aquí la mayoría de los participantes son extranjeros, así que bueno, esa fue la razón principal. Durante las tres jornadas de la conferencia, Torremolinos está siendo punto de referencia del debate de las prioridades, progresos e identificación de los nuevos enfoques y oportunidades de investigación en este campo.